Buenos días mis queridos alumnos, audiencias en general. En este momento vamos a iniciar nuestra primera clase online de la materia de español en el siglo XXI. El tema de hoy es la desinformación. Vamos a tener un segundo video respondiendo todas las preguntas que tengan al respecto. Por el momento, vamos a comenzar. La desinformación es un enorme problema de nuestra sociedad que ha existido desde siempre, pero desde la llegada de la televisión por cable y después del internet, ha incrementado fuertemente. En estos momentos estamos teniendo una enorme dificultad para identificar cuáles son las partes de lo que escuchamos que son reales y cuáles son falsas. Y en esta clase y en la próxima vamos a cubrir estos temas y vamos a tratar de determinar cómo podemos identificar la información verdadera de la que no lo es. En 1986, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la planta nuclear de Chernóbil, en el norte de Ucrania, explotó debido a una falla de mantenimiento durante un ejercicio de práctica no preparado. El responsable de la planta, Anatoly Diablov, detectó en los medidores de radiación una anomalía que indicaba que había un enorme problema. Sin embargo, a pesar de las continuas pruebas realizadas, Anatoly Diablov, junto con sus superiores dentro de la Unión Soviética, decidieron ocultar esta información y pretender que no hubo un accidente y más adelante, cuando no pudieron evitarlo, trataron de pretender que el accidente fue aún menor de lo que hubo ocurrido. Este accidente, a pesar de que en el momento no se le dio la importancia adecuada, resultó en la muerte confirmada de 54 personas, la evacuación de toda la población de Chernóbil y la destrucción de la planta nuclear. Esto resultó además en la contaminación de los suministros de agua de toda Europa Oriental, dando lugar a quién sabe cuántos casos de cáncer desde entonces. En 1968, en Tlatelolco, Ciudad de México, hubo una matanza de estudiantes y trabajadores que protestaban por la inestabilidad económica y política que se estaba dando en el país a raíz de una larga sucesión de gobernantes perillistas que tenían políticas neoliberales en mente, arriba de las necesidades del pueblo. No se sabe exactamente cuántos murieron durante este evento, pero la cifra oficial en el momento fueron 20 personas. A día de hoy la cifra oficial se elevaba a más de 200 y se cree que el verdadero número está arriba de los 2.000. Tristemente no tenemos forma de verificar cuál es la verdadera cifra, ni la tendremos jamás. En Estados Unidos, hace dos semanas, el presidente de la nación, Donald Trump, declaró que la actual pandemia del virus COVID-19, también conocido como el coronavirus, se negó a cerrar las fronteras, se negó a realizar pruebas universales alegando que no quería elevar los números de infectados para proteger la economía nacional sin importarle la cantidad real de infectados, simplemente intentando mantener el número lo más abajo posible. Todo esto resultó en la actual infección que en este momento, a día de ayer, lleva 27.000 infectados y 358 muertos tan solo en los Estados Unidos. Esta pandemia ha estado arrasando con las vidas de Italia y de China, así como de muchos otros países, incluyendo futuramente el nuestro. Sin embargo, en ninguno de ellos se ha dado una negligencia tal como en los Estados Unidos, notado como uno de los pocos países que no tiene ninguna forma de servicio público universal. Para poder entender las circunstancias que nos llevaron a todo esto, primero tenemos que entender qué es la desinformación, y para ello también tenemos que poder distinguirla de lo que no es desinformación, incluso si a primera vista lo parece. La desinformación es, número uno, información incorrecta o incompleta a propósito. La desinformación también está caracterizada por una manipulación deliberada de los medios de comunicación, tanto oficiales como extraoficiales. Es decir, no solamente de los programas de noticias de televisión, los periódicos, los shows de radio, etc., sino también de los canales oficiales de las redes sociales del gobierno, así como también de la información que se difunde por medio de las redes sociales, a partir de cuentas oficiales, páginas de interés y distintos otros medios en los cuales el pueblo se comunica con respecto a las medidas de gobierno. La desinformación existe con el propósito de engañar a las audiencias, es decir, al público nacional, para que actúen de una forma que sea política y o económicamente conveniente para la gente en el poder. Cosas que no son desinformación Los errores o ignorancia accidental no se consideran desinformación, ya que no son a propósito. Es decir, si una persona en el poder no está enterada de las ramificaciones de lo que está sucediendo, esto no es desinformación. Sin embargo, sigue siendo muy irresponsable y es su deber estar informado para poder mantener en calma a la nación. La desinformación tampoco son chismes, rumores o teorías de conspiraciones las cuales hablaremos la próxima semana. Se trata específicamente de algo que viene desde arriba y que afecta al resto de la población, no necesariamente de algo que se difunde entre la gente. Este tipo de información también puede ser muy dañina, sin embargo, las causas son distintas, las consecuencias son distintas y por lo tanto no los tocaremos en este video. La desinformación tampoco es información real sobre cosas malas. Es comprensible que mucha gente se preocupe o se sienta mal o simplemente no quiera escuchar cuando pasan cosas malas en el mundo, pero el hecho de que se esté hablando de algo malo no lo hace inmediatamente desinformación. A veces simplemente las tragedias suceden. Finalmente, las críticas al poder político en sí mismas no constituyen desinformación. Si bien es cierto que hay críticas que existen únicamente con el propósito de desestabilizar la política, también hay que saber distinguir estas de la verdadera crítica a cuando el poder está haciendo algo mal o dañino o incorrecto o ignorante o todo punto. Es normal que en algún momento el gobierno va a hacer algo mal y la gente va a hablar de ello. Esto no constituye desinformación es simplemente el derecho a la libre expresión y a la crítica que todo ciudadano posee. Cuando hablamos de desinformación la prioridad de la persona que la esparce no es informar sino poder utilizar la percepción del público para sus propias ganancias políticas y o económicas. En Chernobyl el propósito de la desinformación con respecto al accidente en la planta nuclear era mantener la estabilidad en el poder de la Unión Soviética tanto dentro del país con sus ciudadanos como en el aspecto internacional ya que eran de los pocos países en ese momento que contaban con poder nuclear y querían utilizarlo para demostrar su superioridad sobre otras naciones incluidas entre ellas el Imperio Estadounidense. En el caso de Tlatelolco el propósito de la desinformación era mantener en el poder el gobierno preguista ya que el descontento del pueblo estaba resultando en activismo político y en modificaciones a la economía que resultarían en una elección inminente del candidato de oposición si no se detenían estas protestas el propósito es mantener la economía lo más estable posible durante esta crisis para evitar que los accionistas y empresarios pierdan el poder adquisitivo y de inversión sobre la bolsa de valores esto ha sido un completo desastre que resultó en la reciente inversión de 1.500 billones de dólares dentro de la bolsa de valores con el único propósito de evitar que se hundiera por completo esto tiene poco si no nada que ver con el bienestar de la población ya que en el sistema de salud privado estadounidense a la mayoría de la población le es completamente imposible tener acceso a las pruebas y a los posibles tratamientos para quienes ya estén infectados del virus es decir los únicos que se van a beneficiar de esta política son los multimillonarios y nadie más mientras tanto la mayor parte de la gente está sufriendo y muchos incluso muriendo cuando no tienen la necesidad la fuente principal de la desinformación son las agencias de inteligencia en los gobiernos de cada país sean las del propio o las de un gobierno invasor así como los políticos que en estas participan una gran parte de la desinformación busca silenciar o ridiculizar tanto las críticas al poder como las preocupaciones por las circunstancias en las cuales se ejerce ese poder esto está relacionado con el tema de teoría del meme que cubrimos hace unos 4 meses para quien no estuvo o no lo recuerde la información preocupante o que te hace enojar suele ser la que más fácilmente se divulgue entre la gente y en las redes sociales de manera que si está sucediendo algo malo y al gobierno o a cierto político no le conviene que se sepa lo que va a hacer es probable que cree una campaña llamando alarmistas o de alguna otra forma burlándose de las personas que están justificadamente preocupadas por las circunstancias también es posible que respondan con bromas con faltas de respeto y con cualquier otra forma en la cual uno pueda expresar su desdén por la inteligencia de otra persona la desinformación acompaña a un abuso de poder sobre la población en general es decir que mientras las noticias se están divulgando de que la preocupación que haya no es para tanto y de que nada malo va a pasar de ella en secreto quienes sean los políticos involucrados están trabajando ya sea en su propia ganancia política económica o ambas o en proteger su imagen esta información se puede difundir tanto por canales oficiales ya sea en la cuenta de twitter de algún político o los noticieros o los periódicos o alguna entrevista o rueda de prensa como por las redes sociales se ha dado en los últimos años que algunos gobiernos entre ellos el ruso por ejemplo utilizan las redes sociales para difundir información falsa que pueda alterar la estabilidad política en algún país la desinformación suele venir de fuentes imprecisas ya hablamos en la clase sobre fuentes confiables de cómo identificar que algo que estamos oyendo viene de alguien que realmente sabe lo que dice y tiene el mejor interés de la audiencia en mente sin embargo la desinformación no suele decir de dónde viene suelen iniciar con frases como los estudios sugieren o sospechamos o tengo el presentimiento en general fuentes no científicas no investigativas de las cuales no se sabe absolutamente nada y todo lo que se cree viene de la persona que lo dijo la cual está utilizando esta información falsa para la desinformación de modo que no es para nada confiable recorremos que cuando una noticia inicia con una frase tipo estudios sugieren lo más importante que tenemos que hacer antes de continuar leyendo es preguntar ¿qué estudios? un periódico responsable o cualquier otra fuente de información que designar va a incluir sus fuentes si están hablando sobre un estudio científico van a incluir un enlace al estudio si están hablando sobre un evento económico van a incluir las cifras van a dar siempre la información lo más exacta y fidedigna posible para que la gente pueda asegurarse de lo que está sucediendo es cierto o falso cuando esto no sucede la información no es de confianza y no hay que creerla hasta que podamos verificarla por alguna otra fuente en la cual sí podamos confiar la desinformación también se caracteriza porque ataca a quienes dicen que algo está mal si hay una enfermedad o si hay un desastre natural o si hay una crisis económica siempre va a haber alguien que esté diciendo este es el problema y cuando a la persona en el poder no le conviene que esto se vepa generalmente va a utilizar la situación para burlarse de quien está difundiendo la información real repito lo que hablamos al principio esto no quiere decir que las teorías de conspiración sean automáticamente ciertas y eso lo discutiremos la próxima semana sin embargo es importante escuchar de dónde viene la información tanto del de arriba como del de abajo que lo está criticando la desinformación no suele estar muy bien planeada y por lo tanto suele tener una narrativa inconsistente podemos ver por ejemplo en el caso del coronavirus como el gobierno de Donald Trump inició diciendo que no era nada de que preocuparse que no había ninguna razón por la cual debieran de cerrar las fronteras o detener el comercio y sin embargo menos de una semana después tuvieron que hacer exactamente esto poniendo en cuarentena no solo a toda la nación sino a los nacionales estadounidenses que se encontraran en el extranjero y que debido a esto se quedaron atrapados en los aeropuertos rodeados de miles de extranjeros del país infectado cosa que era exactamente lo que se quería evitar desde el principio la desinformación también ignora las noticias internacionales suele darse que mientras muchos gobiernos del mundo están protestando cierto evento por ejemplo el cambio climático o una crisis económica el gobierno inmiscuido en desinformar a la población está solamente ocultando todo esto haciendo de menos a la gente que lo reporta y presentando sus propios estudios falsos citas falsas y demás información falsa que prueba que todo esto no está ocurriendo incluso cuando una persona pueda darse cuenta de que evidentemente es así y los demás lo pueden ver esta es una de las muchas razones por las cuales es importante aprender a hablar múltiples idiomas para tener acceso a la información que viene de otros lados y poder saber si lo que nos están diciendo localmente es real o no por último la desinformación silencia a los disidentes y crea un ambiente de desconfianza en el cual la única persona en la cual se puede creer es el desinformante esto resulta en que la gente pierde la confianza en las fuentes de información confiables como lo suelen ser los estudios científicos y ciertas otras fuentes de información dando lugar sin embargo a una incapacidad para que la gente crea lo que es cierto y que ha sido verificado el primer método de la desinformación es oscurecer la verdad la frase fake news o noticias falsas se origina en Donald Trump y se dio por primera vez como una respuesta a la idea de que su hipocresía era evidente y que todo mundo podía ver que lo que estaba haciendo iba en contra de lo que había dicho que iba a hacer en general cuando una persona en el poder declara que algo son noticias falsas sin presentar prueba de ello es importante escuchar a la otra versión ya que muchas veces esto suele significar que la persona criticándolo si tiene pruebas de que lo que está diciendo es verdadero y el político está mintiendo otro método importante de la desinformación es la falacia de autoridad esta la hablamos en clase durante nuestro primer trimestre la falacia de autoridad consiste en que una persona que está en cierta posición de poder la utiliza para decir que esto automáticamente quiere decir que sabe sobre el tema que se discute sin embargo esto no necesariamente es cierto por ejemplo un biólogo puede ser el mejor experto en vallenos azules del mundo y eso no quiere decir que va a entender cómo funciona la lengua francesa asimismo un político puede ser una de las personas más enteradas de cómo funciona el mundo de la política y sin embargo no tener idea de ciertos asuntos científicos por ejemplo cómo se esparce una pandemia por lo tanto es importante siempre que los políticos escuchen a las autoridades científicas en las materias que correspondan y si un político no lo está haciendo algo está mal otra táctica sería la polarización es decir el nosotros contra ellos decir que existe un cierto enemigo nebuloso al cual nunca se describe pero que tiene ciertas ideas malas y hace ciertas cosas malas con el propósito de derrocar a la gente en el poder por supuesto nunca describen a este enemigo para que la persona promedio se sienta identificada con el político y no con el enemigo porque si dieran una descripción definitiva de quién es esta gente mala entonces la gente podría darse cuenta de que todo es falso por último la desinformación tiende a fomentar una falsa paz cuando todo el mundo está en pánico porque está sucediendo algo verdaderamente malo el desinformante tiende a promover la idea de que todo está bien de que no hay que preocuparnos que todo va a salir bien solo hay que agarrarnos de las manos y disfrutar este hermoso momento mientras todos los demás países a nuestro alrededor están en crisis total parte de esto puede involucrar ese tomar el crédito por cosas que puedan parecer buenas pero que desde una perspectiva global sean solo un síndrome de algo malo que está sucediendo a nivel mundial la desinformación será cuando el gobierno hizo está haciendo o planea hacer algo que va en contra de los intereses del pueblo por lo tanto su consecuencia principal es que la gente no se da cuenta de estas acciones perjudiciales y puedan actuar de forma que los perjudique ya que no están enterados de lo que está sucediendo tras la cortina estas consecuencias pueden variar increíblemente desde asuntos pequeños como alguna modificación económica o alguna ley que beneficie de las inversiones del político como asuntos gigantescos tales como el genocidio la destrucción de nuestro planeta la explosión de Chernóbil terminó en una cantidad desconocida pero innumerable de muertos enfermos heridos exiliados y demás personas que acabaron perdiéndolo todo debido a la desinformación al respecto si bien la explosión fue mala el daño el daño pudo haberse contenido y pudo haber resultado en un efecto mucho menos destructivo si el gobierno soviético hubiera actuado enseguida para contener la explosión y evacuar a los ciudadanos en lugar de esperar a que ya no tuvieran más opción que hacerlo antes de que los demás países decidieran intervenir en el territorio soviético la matanza de Tlatelolco resultó en un completo estancamiento de la izquierda en México y una incapacidad para desarrollar los movimientos que luchan por los derechos de los ciudadanos todo esto debido a que nadie estaba dispuesto a enfrentar las represalias de protesta contra el gobierno esto le permitió privatizar teléfonos de México así como todos los bancos nacionales resultando en una serie de eventos que conllevaron a que el país tuvieron enorme pérdida de riqueza que culminó en 1994 con la crisis conocida como el error de diciembre en el cual la moneda mexicana perdió el 99.99% de su valor deshaciendo por completo la enorme estabilidad económica que hasta entonces habíamos logrado obtener todavía es muy pronto para poder decir cuáles van a ser los efectos finales de la desinformación en la cuarentena del coronavirus en Estados Unidos sin embargo ya se sabe que el país tiene muchos más infectados que otros países del primer mundo a pesar de que se han intentado tomar las medidas necesarias porque se han tomado demasiado tarde por lo tanto van a morir muchas más personas de las que habrían tenido que morir van a haber muchos más enfermos más desempleados más gente que va a quedar en manca rota porque en la inacción del gobierno para proteger a sus ciudadanos de una epidemia que está acabando con la estabilidad en el mundo la administración de Donald Trump ha creado una circunstancia en la cual la gente no está preparada para protegerse de una pandemia que puede arrasar con la población existe una antigua fábula de seis hombres ciegos que tocan a un elefante por primera vez y como cada uno está tocando una parte del cuerpo distinta cada uno tiene una idea diferente de lo que es el elefante uno cree al tocar la trompa que el elefante es como una larga serpiente otro toca su costado y cree que es como un muro otro toca su pierna y cree que es como un árbol otro toca su colmillo y cree que es una lanza y así sucesivamente ninguno tiene una percepción correcta de lo que es el elefante hasta que llega una persona vidente y se los dice el problema está en cuando esta persona vidente no tiene como interés principal decir que es el elefante no quiere declarar la realidad no quiere dar la información correcta sino que tiene algo que ganar así como los seis ciegos de la fábula están a la merced de cualquiera que pueda describirles el elefante nosotros estamos vulnerables a quien nos quiera decir cuál es la verdad sobre nuestras vidas por lo tanto tenemos que estar preparados y ser proactivos para encontrar esta realidad y las formas en que podemos hacerlo son las siguientes primero tenemos que aprender a consultar fuentes confiables de información es muy común que simplemente nos quedamos lo primero que vemos en facebook o en youtube o en alguna otra fuente de información como la televisión o ciertos noticieros de o de calidad sin embargo no podemos confiarnos de ellas completamente siempre hay que tener una pequeña dosis de escepticismo para saber si algo anda mal cuando la desinformación viene a nivel nacional lo más útil y lo más saludable es consultar noticias extranjeras para saber cuál es la perspectiva externa sobre lo que está sucediendo en algunas situaciones por ejemplo se han dado casos de gente que no cree que la pandemia sea real sino que cree que es un movimiento político hay gente en México que cree que se trata de atacar al presidente López Obrador así como hay gente en Estados Unidos que cree que se trata de prevenir la reelección de Donald Trump hay gente en el Reino Unido que cree que se trata del Brexit y cada país tiene su propia teoría de conspiración sobre cómo la pandemia en realidad no existe y es una herramienta del gobierno para hacernos sufrir a todos sin embargo la pandemia es real no podemos negarlo y no podemos negarlo porque podemos preguntarle a la gente que ya lo está viviendo quizá nosotros en México hasta ahora hemos tenido la gran ventaja la gran fortuna de que no nos ha afectado tanto como otros lugares pero hay gente en toda Europa y en toda Asia que ya está sufriendo las consecuencias fuertemente y si nosotros tenemos la habilidad de comunicarnos con ellos podemos enterarnos de qué es lo que está pasando a nivel global para que sí podamos estar preparados y cuando llegue aquí a México no tengamos que sufrir más de lo necesario es importante que mantengamos una dosis saludable de escepticismo sobre todo lo que veamos y leamos ya que no siempre sabemos si nos están diciendo la verdad por supuesto que no podemos vivir paranoicos pero también podemos identificar cuando algo no cuadra en la historia cuando alguien cita a una fuente inexistente o cuando alguien está criticando demasiado a sus enemigos o cuando no se nombra quién es la persona mala pero sí todo lo malo que se supone que hace cuando se dan estos escenarios tenemos que ser capaces de reconocerlos para que podamos tomar una decisión correcta sobre cómo actuar no debemos mantener una fe ciega en nuestro gobierno ni en el de ninguna otra nación en México aunque muchos no lo crean tenemos una democracia saludable y una constitución y un conjunto de leyes que protegen al mexicano mucho más de lo que en otros países se protege a los ciudadanos sin embargo esto no quiere decir que los gobernantes estén obedeciendo a estas leyes y eso es parte del problema por eso tenemos que estar conscientes de cuál es nuestra realidad cuáles son las leyes que nos rigen y no simplemente creerle a la gente en el poder cuando nos dice que todo va a estar bien siempre es importante que nos preguntemos ¿quién gana si esto es falso? ¿quién pierde si esto es verdadero? porque de esta forma podemos estar preparados para la idea de que tal vez alguien se esté queriendo aprovechar de nosotros y así cuando llegue ese momento vamos a estar listos para defendernos o por lo menos vamos a poder advertirle a los demás y finalmente no debemos caer en las teorías de conspiración esto es un tema algo complicado algo largo y por eso lo vamos a discutir durante nuestra próxima clase les dejo con una cita del filósofo Bertrand Russell que dice debemos ser escépticos de todo incluso de nuestro propio escepticismo por favor aprendamos a cuestionar todo lo que nos encontramos para que no lleguemos al punto en el que la gente con poder sobre nosotros pueda utilizarlo para hacernos daño no queremos otro Chernobyl no queremos otro Tlatelolco y definitivamente no queremos otro Donald Trump estén conscientes de la realidad cuestionenlo todo y siempre busquen la fuente verdadera de la información muchas gracias por su atención el día de hoy para los alumnos de la clase les recuerdo que no olviden que a partir de este video tienen que realizar sus notas para subirlas a nuestra carpeta de Google Classrooms esa va a ser su calificación de esta semana para la audiencia en general les agradezco su atención si tienen alguna pregunta pueden dejarla en la sección de comentarios los estudiantes también pueden dejar sus preguntas en los comentarios pero les recomiendo más que lo hagan en la publicación de Google Classroom voy a hacer un segundo video donde voy a intentar responder las preguntas que queden de forma que todos estemos enterados de cuáles son las circunstancias de que todas las dudas queden aclaradas entonces esperen ese segundo video si tienen alguna otra pregunta por favor pregúntenla para que nos podamos manejar en la clase y pues fuera de todo esto vamos a continuar las clases por este medio durante lo que dure la cuarentena exceptuando las dos semanas de vacaciones obviamente pero vamos a tener por lo menos un video cada semana más un video aclarando las preguntas a menos que no haya ninguna pregunta que lo dudo estoy seguro que va a haber preguntas por favor pregunten si tienen dudas no es necesario que se suscriban al canal porque les voy a estar mandando los enlaces en Google Classroom pero si quieren hacerlo a lo mejor voy a estar haciendo alguna que otra cosita por aquí así que a lo mejor ven algo que les guste a lo mejor tienen alguna sugerencia de que quieren que haga con todo este tiempo libre que de repente tenemos así que pues estén pendientes hagan su tarea pongan atención en clase no olviden que tenemos otra clase la próxima semana y aprovechen su tiempo ahorita van a tener un mes esperemos que solo un mes no queremos que esta cuarentena se extienda pero van a tener un mes para pues desarrollar sus habilidades con el inglés practicar Excel aprender otro idioma leer no olviden los libros que tenemos que leer este mes este mes tenemos dos libros tenemos como agua para chocolate de Laura Escribel y tenemos los recuerdos del porvenir de Elena Garro ambas son autoras mexicanas de muy buen calibre ambas son muy talentosas los dos libros son muy buenos entonces recomendadísimo para todos los alumnos recuerden que la fecha de entrega para su reporte del libro es el día 30 de marzo no se les olvide 30 de marzo su reporte del libro como siempre consiste en una redacción de media página sobre su opinión del libro si les gustó si no les gustó cuál es el mensaje que entendieron qué les pareció qué opinan en general no se trata de que me expliquen de qué se trata el libro yo sé de qué se trata el libro por eso se los puse simplemente quiero que me digan cuál fue su opinión como siempre esto ha sido todo y nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete al canal!